Este es un programa diferente, un viaje a través del tiempo, de nuestro inconsciente, de nuestros miedos y fortalezas. Es el momento de resolver lo que tenemos pendiente en nuestra vida. Sígueme, vamos a hacer realidad nuestros sueños, viajemos al lugar donde todo es posible. Juntos lo vamos a lograr, no hay opción. Sin límites, te sorprenderás de lo que puedes lograr. Bien, amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Jaime Delgado Orea y este es su programa Sin Límites en la plataforma Orbe Network. Pues el tema de hoy es un tema que le va a interesar a todos los que nos estén escuchando y que seguramente mandarán este programa a personas cercanas, conocidas, en donde ustedes piensen que son personas que tienen algo de diferente o de especial. Porque hoy voy a hablar sobre los elegidos. ¿Qué es eso de los elegidos? ¿Cuántos de ustedes, en estas experiencias que han vivido en su vida, algunas percepciones, emociones, situaciones extrañas, no han sentido que son diferentes o no han sentido o han sentido que hay algo especial en ustedes? Algunos otros ni siquiera han pensado en esto, pero de repente de hace unos años para acá, algo está sucediendo en su vida que se está convirtiendo en un cambio. Tal vez eres un empresario o una empresaria que toda tu vida fue una vida estructurada, ocupado de tu negocio, y de repente algo sucedió en tu vida que empezó a mover, a mover, a mover, y hoy es una de tus prioridades en la vida el desarrollar una necesidad que está dentro de ti. 1947. En 1947 acaba la era de Pisces y empieza la era de Acuario. A partir de 1947 empiezan a nacer miles y miles de seres humanos con características especiales. Seres humanos que, si creemos en la reencarnación, vamos a ver que la reencarnación, algunas corrientes dicen que tenemos como mil vidas, otras más de cien vidas, etcétera. No importa. Lo importante es de que en la reencarnación la idea del por qué reencarnamos y en vidas completamente diferentes la mayoría de las veces es porque la experiencia humana es tan rica que la única manera de entender no sólo la experiencia humana, sino la experiencia y la capacidad a desarrollar como seres humanos es viviendo diferentes circunstancias a través de diferentes vidas. Esto quiere decir que a lo mejor en alguna de tus vidas tú fuiste un hombre psicólogo, pero en otra a lo mejor fuiste un marinero, pero en otra a lo mejor fuiste una cortesana, y en otra fuiste una princesa, y en otra fuiste un esclavo, y en otra fuiste una mesera, y en un país, y en otro país, y en otro país, y nacer desde la máxima pobreza, la máxima riqueza, con una gran inteligencia o con una inteligencia pobre, bajo diferentes condiciones, te dan experiencias de vida completamente diferentes. Y de acuerdo a las enseñanzas que he recibido por diferentes corrientes, nosotros venimos aquí, los que nos llamamos los sembrados, seres que venimos de otro planeta, y que fuimos sembrados en el planeta Tierra, para comprender, vivir, conocer esta experiencia de los humanos, y estar listos y preparar para los tiempos donde se va a requerir de una gran luz, de una gran energía, y de un combate entre las fuerzas de luz y las fuerzas de oscuridad. Y ese es este momento. Resulta que estamos entre el año 23, 2023, al año 30, más o menos, estamos en una etapa importantísima, una etapa en donde por alguna razón está proliferando esta necesidad energética, esta necesidad espiritual, esta necesidad de conciencia, esta necesidad de ayudar, de defender al planeta, de defender la justicia, muchas cosas que antes no tenían tanto poder y no había tanta insistencia sobre estos temas. En esta época, es donde la mujer va a empezar a tomar el liderazgo o ya empezó a tomarlo y finalmente terminarán como las grandes líderes. No quiere decir que el hombre sea menos, quiere decir que es una etapa donde la energía femenina va a predominar. ¿Por qué? Porque la energía femenina es una energía de aglutinar, de formar familia, de unir, mientras que la energía masculina en la era de Pisces es una energía encontrada de lucha, lucha interna, lucha externa, guerras. Algún día leía un libro que decía que de los más de 7.000 años que lleva la humanidad en esta etapa después del diluvio, solamente alrededor de 300 a 400 días no ha habido guerra en todo el planeta. Todos los demás días en algún lugar del planeta ha habido una guerra. ¿Por qué? Porque en esta etapa las características masculinas o yang o de fuego o de fuerza son confrontadoras. Y a partir de 1947 que llega la era de acuario, ahora es la era del conocimiento, la era de la conciencia y la era de la matriz. Esto quiere decir la energía femenina que crea y que procrea. Junto con esto viene una tecnología tremenda. Lo que nosotros estamos viviendo hoy, ustedes saben, la mayoría de los que me están escuchando saben que uno de nuestros celulares tiene tal vez más capacidad que aquellas computadoras, primeras computadoras que tenía la NASA o que tenía IBM o que tenía el Pentágono, que eran unas máquinas gigantescas. y ahora en un celular, en un chip, tenemos más capacidad de lo que tenían esas computadoras. juntamos la parte tecnológica y juntamos el proceso energético y nos encontramos que en estos años, 23, 30, 30, 33, en fin, en estos años va a ser importantísimo lo que va a suceder. Pero, ¿qué es lo que va a suceder? El planeta Tierra está en un estado de crisis en este momento de la humanidad, de las personas, de las luchas. ¿Por qué? Porque hay algo que se está terminando y hay algo que está empezando. Se acaba la era destructiva y empieza la era constructiva. Pero, ¿para qué esto suceda? Porque en el universo todos son pares, ¿no? O sea, hay luchas, entre comillas, hay esfuerzos. Le decía el otro día a uno de mis amigos, le decía, si tú quieres entender realmente qué es lo divino, qué es la conciencia, qué es el gran espíritu, qué es Dios, si quieres entenderlo de verdad y no bajo estas palabras y estos dogmas de fe de las religiones, las que sean, ponte a ver videos en Animal Channel y cuando veas a un bambi, a un venadito que llega en el desierto de África en época de sequía y de repente encuentran un río con agua y llega el animal a beber agua para vivir y aparece un cocodrilo, lo agarra, le da vuelta, se lo come y se lo mete. O ves de repente a un búfalo o hasta una leona y ves a la jauría de hienas cómo van atacando y cómo van mordiendo a este ser vivo y se lo comen a pedazos, vivo. si tú ves lo que sucede en la naturaleza y voy a usar términos humanos de creencias religiosas, católicas, budistas, en fin, y cuando vemos esta agresión de unos animales hacia otros, esta injusticia de por qué este bambi es devorado por un cocodrilo, cuando ves a las leonas que están cazando y toman, no van pasando los cebús o van pasando cualquier tipo de animal, las cebras y están cazando al más joven o al más viejo, al más débil y le caen todos y se lo comen, es para darle de comer a su familia, pero sin embargo es terrorífico ver las escenas de ver cómo llegan y cómo está luchando el pobre animal por salvar su vida y finalmente los mata. En algunas ocasiones y algunas otras logran salvarse. El tema nada más es de que ahí es donde vas a encontrar realmente la esencia de Dios, la esencia del gran espíritu, del Tao, del universo y nos vamos a dar cuenta que el calificativo que nosotros le damos de malo, feo, destructivo, malvado, abuso, etcétera, son calificativos humanos pero que existen en la naturaleza, eso es la naturaleza. Es interesantísimo cuando te pones a ver hasta en ese mismo canal, hasta cuando ves a la araña cómo va tejiendo sus redes para captar y agarrar a un insecto, a otro insecto y cuando ves desde los insectos más pequeños, nuestros glóbulos, cuando llega una bacteria a un virus, nuestras defensas, nuestras defensas, cómo luchan para defendernos. Entonces, en la vida hay esta lucha, hay este enfrentamiento permanente, sin embargo, en el caso de los seres humanos tenemos algo que se llama conciencia y esto no quiere decir que va a desaparecer completamente la maldad, la agresión, el abuso, la delincuencia, el narcotráfico, los asesinatos, los abusivos, los generales, los conquistadores, no, no quiere decir nada de eso, eso va a existir, pero lo decía en alguno de los programas, eso va a disminuir y realmente el que se lleva las palmas es el que del 100% el que tiene la mayor fuerza y ahorita estamos en una etapa oscura en nuestro planeta, en nuestro país México y viene una etapa de luz. Para que se dé esa etapa de luz ¿qué hace falta? Hace falta que tú que estás viendo este programa, tú que me estás escuchando, tomes conciencia de quién eres, tomes conciencia de que llevas viviendo muchas vidas con diferentes características cada una de ellas y que en algunas de esas vidas seguramente tú fuiste un gran místico o una gran mística, fuiste alguien con mucho poder, con una gran energía, con una sabiduría en algunas de las vidas y que en esta vida tenemos que recordar todo esto, tenemos que recordar quiénes somos, tenemos que recordar qué estamos haciendo aquí, tenemos que recordar y vivir nuestro poder y con base en eso y unidos tenemos que promover este gran cambio de ciclo a través del conocimiento y de la conciencia, que es todo lo contrario a la parte oscura, la parte oscura lo que busca es la ignorancia, lo que busca es el encono, lo que busca es dominar, controlar, asesinar y hacer lo que quiera porque en el mundo animal lo que tú ves es que las muertes son para vivir, sobrevivir, para darle de comer a mis cachorros, en el mundo de los humanos no es así, los abusos es para tener más poder, ego, tener más dinero, ego, tener más territorios, ego y trascender, ego y esas son las reglas que rigen en este mundo, pues ahora en este momento que hay un oscurantismo importante y que esto está creciendo es el momento en donde tú y yo y los que están atrás de cámara y los que están en otro lado viendo este programa nos tenemos que unir, nos tenemos que unir y tenemos que recordar quiénes somos y de eso se trata este programa y de eso se trata el programa y entrenamiento de evidencia que estoy dando y que empezaré en enero uno nuevo, en febrero empezaré un nuevo programa sobre evidencia en donde espero que estés tú y esté mucha gente que tú conoces y por qué estoy haciendo esto porque hay que recordarle a la gente quién es y hay que enseñarle a volver a sacar estas capacidades ¿por qué? porque estamos en un mundo mágico en una etapa mágica en donde es el momento en donde todos nosotros tenemos que dar lo mejor de nosotros pero ¿cómo le hacemos? vamos a entender que hay dos caminos que son paralelos y que son complementarios el primer camino es el camino del esfuerzo es el camino del aprendizaje es el camino de la práctica es el camino de la constancia de la disciplina este camino es importante que tengas un maestro un guía alguien que sepa y que haya recorrido el camino antes que tú no a través de leer libros si tú estás con alguien que su enseñanza es a través de lo que ha leído maravilloso y te felicito pero eso no te va a llevar a despertar tu conciencia te va a llevar a entender cosas te va a llevar a comprenderlas a saber el por qué a racionalizarlas y también es maravilloso pero no va a despertar tu conciencia no va a despertar tu poder no va a despertarte a ti a lo mejor viene en ese libro algunas técnicas yo conocí a un maestro que daba unas enseñanzas increíbles pero todas las había sacado de libros antiguos bueno está bien no importa él ese maestro no tenía el poder no tenía el poder personal pero sus enseñanzas que venían de sabios si tenían un poder personal entonces bueno no es lo ideal pero qué bueno que él había recolectado esta información y nos estaba pasando lo importante entonces decía es de que hay dos formas de alcanzar esto la primera forma es a través de la constancia del aprendizaje si es que tenemos la suerte por supuesto me incluyo de tener maestros que hayan recorrido el camino antes que nosotros que nos enseñen porque lo vivieron y porque lo han experimentado y que con esto nosotros vayamos despertando y recordando y desarrollando lo que realmente somos cada uno de ustedes y no vamos a ser igual vamos a ser complementarios en las habilidades que vamos a desarrollar este es el primer camino el segundo camino es el camino de los lugares de poder los lugares de poder que quiere decir o los eventos de poder también podría ser un lugar de poder si estás en el cráter de un volcán por ejemplo si estás en un lugar con grandes cascadas donde hay una energía tremenda si estás en un desierto cuando yo estaba en el desierto de Egipto y también en el desierto de Marruecos que nos fuimos al desierto desierto eran decenas o centenas de kilómetros donde no había un solo ser humano lo único que había en esos cientos de kilómetros eran alacranes tal vez algún coyote en fin más bien insectos y les puedo decir que sentarte en este desierto en estos países árabes fue impresionante porque el sonido del silencio estaba ahí cerraba los ojos y uuuu inmediatamente del lugar estar en un lugar como ese te da poder pero no solamente un lugar de la naturaleza estar en un lugar donde haya estado donde haya nacido donde haya muerto donde esté su féretro su mausoleos algún hombre o mujer importante que haya trascendido que haya tenido una energía especial a favor de la humanidad etcétera estar en un lugar de estos también te da poder estar en templos en templos antiquísimos desde las pirámides como las que hay aquí en México hasta catedrales viejísimas que podemos encontrar en Europa o sinagogas o mezquitas o templos por ejemplo en Lasha en el Tíbet o templos en China o templos en Japón o templos en Tailandia en fin nos podemos encontrar lugares con una magia tremenda con una fuerza tremenda y cuando nosotros llegamos esta magia puede darnos tal impacto que hagamos un salto cuántico en nuestro desarrollo y en nuestro proceso esto también se da cuando tomamos determinados seminarios cursos entrenamientos clases con alguien que nuevamente digo haya hecho ya este camino hay veces que estás con un maestro a me tocó cuando vino Guru Mai por primera vez y me tocó cuando hace el Shaktipa el Shaktipa es como el proceso iniciático y tocó como la presencia de ella sus cantos abrieron uno de mis siete chakras del corazón me tocó cuando vino el Dalai Lama la primera vez que me tocó que me hiciera él personalmente una iniciación solamente a siete mexicanos que estuve con él en ceremonias en diferentes ceremonias de puros líderes budistas o ecuménica en la Catedral de México y te das cuenta que la fuerza de este personaje es un aventón para ti cuando te vas a un monasterio con toda la energía que hay en ese lugar más la enseñanza o tal vez a una cueva donde haya vivido una seta ahí ves como se va abriendo entonces mientras que por un lado vemos el camino del esfuerzo por otro lado vemos el camino del poder que se da implícito en donde es tan importante algo de la naturaleza como algo construido por el humano pero donde también perdón es muy importante es la posición de los astros yo vivo una experiencia en Machu Picchu en un cerro que está al fondo que ustedes han visto en la fotografía de Machu Picchu que se llama el Guayna Picchu y vivo una experiencia ahí y me voy a ese lugar porque en un libro que se llama El secreto de los Andes dice que ahí adentro del Guayna Picchu que es parte de Machu Picchu adentro hay un disco de un material que no es terrestre y que en tal fecha donde estaban alineados los planetas exactamente arriba del Guayna Picchu donde estaba este disco que la unión de estas dos fuerzas iban a dar un enorme poder y llego yo después de seis meses preparando ayunos en ayunos comiendo muy poco meditando muchísimas horas y llego en ese estado de paz de amor de energía de poder y llego al lugar donde está el disco la punta del Guayna Picchu y donde están alineados todos los planetas y la experiencia que vivo es extraordinaria cuando se la platico al Dalai Lama me dice ese es un estado de iluminación y le digo yo bueno si fue iluminación porque no se me ha quitado lo wey sigo siendo igual y dijo porque no dependió la iluminación solamente de ti de tu conocimiento de tu información de tu sabiduría de tu poder personal dependió del lugar donde estabas en el momento en el momento en el que estabas si yo no hubiera estado en ese lugar en ese momento no hubiera pasado y no hubiera vivido lo que yo vivía quiere decir que también es importante no solamente el planeta sus lugares de poder no solamente lo que hemos creado los hombres como lugares de poder sino también es importante la posición de los astros ¿qué tipo de influencia tienen en ti este año o qué es lo que pasa? bueno nosotros todos aquellos que se sienten especiales lo digan o no lo digan todas esas personas son parte de este mundo de los sembrados y estos sembrados venimos a este planeta para estas fechas para despertar en estas fechas desarrollar nuestros poderes que traemos a favor del servicio de la humanidad de la justicia de la paz y si logramos esto quiere decir de que la gente que estamos alrededor y que sentimos que traemos algo diferente o especial estamos haciendo correctamente nuestro trabajo pues yo los invito yo los invito a que se preparen con nosotros y los invito a que despierten el poder que tienen ustedes a favor de México de tu familia a favor de tu ciudad a favor del país a favor de América Latina a favor del planeta Tierra pero con cosas concretas y específicas que hay que hacer como hay que hacerlo cuando hay que hacerlo con que hay que hacerlo todas estas respuestas espero que se vayan dando con el tiempo a través de los programas que estamos haciendo y yo los invito a usted a ustedes a que reflexionen sobre su vida y se queden un momento quietos y en ese momento de quietud pregúntense ¿quiénes somos? ¿de dónde venimos? ¿somos aztecas? ¿o somos si vienes de España del sur de España son los musulmanes estuvieron ahí 500 años ¿eres musulmán? o más para arriba son católicos ¿eres católico? ¿quiénes somos? ¿qué hacemos aquí? ¿hacia dónde vamos? ese es el tema entonces bueno vamos a trabajar vamos a prepararnos para este desarrollo de la conciencia y para desarrollarnos nosotros en lo personal entonces ¿qué sigue? ¿qué viene? ¿qué nos toca hacer? bueno vamos a suponer que tú crees que existen los ángeles yo realmente no creía en ellos hasta que los vi y lo que más me sorprendió la primera vez que vi ángeles porque yo tenía en mi cuarto no sé si a ustedes les tocó alguno de ustedes un cuadro de un angelito que está ayudando a dos niños a cruzar un puente y en las noches rezaba con mi mamá angelito de mi guardia de mi dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día con Diosito me acuesto con Diosito me levanto con la Virgen María o algo así y el Espíritu Santo y entonces todas las noches nos sentábamos a rezar eso y bueno yo veía a los angelitos con sus alas y cosas muy bonitas y cuando empecé a ver la energía empecé a ver que las personas que iban a tener un bebé a veces todavía no estaban ni siquiera embarazadas tenían una especie de angelito chiquitito así rosa era como puso así como en las pinturas no como eso pero bueno había ahí un cerro entonces sabía que había ese tipo de angelitos y la primera vez que di un curso yo en el sur de España en un lugar llamado Cádiz entre Cádiz y Jerez de la frontera y de repente di un curso en un monasterio y bajo una nave y la nave se abrió y salieron montados en Pegasos como 200 ángeles con petos con un peto dorado negro dorado negro con espadas con cascos entonces yo estaba muy impresionado porque decía espérate si los ángeles son los angelitos de mi guardia que me cuidan pero de donde sale que hay ángeles guerreros o sea yo no sabía que existían ángeles guerreros hace poco y ya lo comenté en algún otro programa estando en una meditación de repente se me aparece un ángel gigantesco y me dice no soy un arcángel ah ok un arcángel yo ni siquiera sé qué significa arcángel nada más se me hace que por el tamaño son muy importantes y me dice soy el arcángel Miguel y yo dije existirá un arcángel llamado Miguel yo no sabía termina la meditación le pregunto a mis alumnos y por supuesto se rieron de mí todo el mundo me empezó a mandar fotos de internet pues resulta que es el brazo derecho de Dios y que es el líder de todos los ángeles guerreros entonces resulta que existen estos ángeles guerreros y vamos a suponer que tú crees que existen igual que yo ahora porque ahora los he visto los creo en ellos firmemente y que de repente llega el arcángel Miguel como llegó hace unos meses conmigo y te dice aquí está mi ejército de ángeles te toca formar tu ejército de humanos ¿cómo? ¿cómo hago un ejército de humanos de qué tipo? pues un ejército de humanos donde tengan el poder de la mente para poder ayudar a los demás seres humanos a despertar su conciencia y entonces bueno se abrió un curso que se llama evidencia que lo que hago es enseño muchas cosas más allá de la evidencia pero con un objetivo sabiendo porque me lo dicen todos los que lleguen al curso de evidencia son personas que ya fueron iniciadas en otras vidas ¿qué quiere decir iniciados? de que ya recibieron un nivel de sabiduría de conciencia de contacto con el gran espíritu con Dios con Buda con Allah con Jehová como quieran llamar ustedes pero que ya aprendieron a estar en contacto con estas fuerzas celestes espirituales y demás y entonces lo que estoy haciendo es formando un ejército de personas normales como tú y como yo bueno yo no sé si yo soy persona normal pero déjenme contarles una anécdota yo estoy casado con Lidia del Monte y Lidia tiene dos hijos me caso junto con sus dos niños porque cuando te casas con una mujer divorciada te casas con ella con sus hijos y con su ex esposo entonces bueno pues me caso yo digo por supuesto el esposo no va a la boda ¿no? el ex esposo pero sabes que ella es parte de una familia desintegrada pero es una familia y el niño desde los 10 años yo vivimos juntos y la niña tenía 13 años 13 años y vivimos juntos y acabo de cumplir 23 años de casado con Lidia ¿no? en una relación bellísima con sus altas y bajas como todos y yo creo que principalmente las bajas han sido culpa mía más que de ella pero bueno el chiste es que estamos en un maravilloso momento ahorita y el hijo ya tiene 33 años se casó tiene dos bebés un bebé que va a cumplir tres años y una bebé que tiene tres meses cuatro meses y la niña tiene 36 años y tiene un niño de seis años y una niña de cuatro años y entonces estábamos comiendo los martes comemos juntos y de repente Guillermo el hijo que es como mi hijo y los niños son mis nietos sin ninguna duda estamos platicando y entonces él fue a unas pláticas con una psicóloga y demás y entonces describe su familia y cuando me describe a mí le dice la psicóloga le dice porque me dicen Kimi porque el bebé el nieto mayor en lugar de decirme Jimmy me empezó a decir Kimi y ya todo el mundo me dice Kimi y entonces le dice es que existe realmente Jaime o sea ese personaje existe no sé cómo me habrá descrito Memo que dice ella existe y entonces todos en la mesa empiezan a reírse cuando lo está contando Memo y entonces hacen una broma y está platicando él con ella y entonces ella se le queda viendo y le dice oye Guillermo y en este momento Kimi esto que dice entre comidas Kimi está aquí con nosotros como diciendo no te estás alucinando no es tu amigo invisible entonces bueno fuera de esto somos normales todos nosotros y tenemos que hacer un ejército tenemos que hacer un ejército de conocimiento un ejército de sabiduría un ejército de conciencia un ejército de amor un ejército de luz y junto a nosotros vendrá un ejército de ángeles y este ejército para qué va a ser para despertar la conciencia en los seres humanos para ayudar a despertar las conciencias y hay una profecía que dice ya lo he platicado en otras ocasiones de que México es el ombligo en donde nacerá este cambio y bueno quiere decir que la gente que esté con nosotros pues será parte de esto seguramente hay muchos otros grupos y seguramente hay muchos otros maestros guías personas que enseñan y que arman etcétera etcétera pero bueno nos toca a nosotros hacer eso entonces quiero regresar y decir hemos vivido muchas vidas todos nosotros para adquirir un conocimiento con un fin llegar a este momento en esta vida para hacer el despertar de la humanidad y que así como nosotros debe de haber cientos o miles de grupos que también se están uniendo porque también lo he dicho muchas veces ahora lo importante no es la persona ya no es importante ni al gurú ni el maestro ni el mecena ni el sensei ni el safu no es lo importante ni el chamán no es lo importante lo importante ahora es el grupo y lo importante es unir a todos estos grupos a todas estas mentes a todos estos corazones a favor de ayudar a la humanidad y esto es posible es posible y los que vengan y estén con nosotros y los que aprendan y los que vayan desarrollando y recordando todo lo que saben se van a dar cuenta que es posible ahorita el primer curso de evidencia ya lo empecé llevamos hoy fue la octava sesión y les puedo decir que estoy sorprendido de lo que ya está pasando dentro del grupo ¿por qué? porque yo se los he dicho estamos despertando lo que ya sabemos bueno pues necesitamos que todos ustedes y toda la gente que tú le mandes este video tomen conciencia de que llegó el momento en que tenemos que recordar recordar lo que hemos vivido en todas estas vidas y llegó el momento también de ir a lugares de poder yo que espero que el próximo año empiece a ser otra vez una vez al mes viajes a diferentes lugares invitando a la gente que quiera ir que nos acompañe por supuesto el costo será lo que nos gastemos cada quien en ir en comer etcétera etcétera y que vayamos a los lugares a que el poder del lugar haga algo en nosotros en nuestro corazón en nuestra mente en nuestra conciencia en nuestra partícula original para que empecemos otra vez a recordar todas las cosas que hay que hacer pero junto con esto tiene que ir tiene que trabajarse en grupo simultáneamente hay que desarrollar un conocimiento hay que desarrollar una sensibilidad hay que entender lo que va a pasar en fin de hecho estoy pensando en hacer un programa a Egipto irnos a Egipto el próximo año tal vez en el año de septiembre octubre del 23 y yo espero llevar alrededor de 80 personas 80 personas que vayamos a entrar a entrar en contacto con los maestros de Egipto con estos sumos sacerdotes que daban toda esta enseñanza donde dicen que fue Sócrates y que estuvo Platón y se dice que los 7 años que Jesús desapareció estuvo ahí aprendiendo y despertando esta capacidad entonces seguramente nos iremos ahí pero hay muchos lugares pero en México podemos hacerlo y podemos hacerlo sin que prácticamente nos cueste nada y podemos ir a diferentes lugares ¿por qué? porque es el momento es el momento para hacer lo que tenemos que hacer y bueno este programa lo que busca es decirle a toda la gente todos ustedes que sienten algo adentro en este momento es el momento es el momento para que les ayudemos con mi grupo a despertar todo lo que ya saben a través de conocimiento para ir a lugares donde tengamos que nos empujen a que pasen cosas ya sean lugares de la naturaleza ya sean lugares de poder ya sean lugares donde hubo seres o grandes maestros hay muchas opciones para poder vivir eventos eventos también que se puedan hacer donde estemos muchos para que la energía de todos nos ayude a destapar a despertar a limpiar a desarrollar una serie de cosas entonces es el momento es el momento y las siguientes sesiones empezaré ya a hablar sobre estos entrenamientos empezaré a reclutar la gente para que todos nosotros hagamos este ejército junto con los ángeles a favor del despertar de la conciencia a favor del despertar de la humanidad a favor de que México entre en una era de luz a favor de que tantas injusticias que se ven hoy día tantos abusos que se ven un día hoy día empiezan a desaparecer y déjenme decirles algo que lo voy a decir muy generalmente pero se van a sorprender de las cosas que van a pasar en los próximos tres años cosas inesperadas a nivel de México a nivel de América a nivel de todo el planeta situaciones inesperadas que van a ayudar a que este proceso se fortalezca y se dé de manera más natural y termino diciendo en México hubo una marcha el fin de semana pasado en donde se juntaron personas que no fueron acarreadas ni por políticos ni por intereses salvo el de la justicia el de defender algo que le permita a mi país tener un nivel de democracia y aún a pesar de que las intenciones del gobierno y de la cámara de diputados son diferentes ellos tendrán sus razones la gente se unió y hubo en todo el país yo creo que más de un millón de personas unidas a favor de algo que es bueno para todos para todos o para la mayoría así tenemos que hacer nosotros que nos unamos cientos miles o cientos de miles de personas a favor de poder despertar esta conciencia este amor esta plenitud esta sabiduría a favor en este caso de México pero también a favor de todo lo demás que existe en este planeta bueno amigos pues nos vemos la próxima semana espero que la próxima semana muchos de ustedes estén listos para empezar a hablar sobre cómo vamos a formar y cómo vamos a capacitarlos y no dejen de ver sin límites enorme network mi nombre es Jaime Delgado Orea gracias gracias gracias